Porque primero es lo nuestro, celebremos juntos el 72º aniversario de la instalación de la 1ª Junta Municipal del Distrito de Llanacancha. En el estelar, los mejores grupos de la región, bailamos y festejamos al ritmo de... Guayaba, guayaba, guayaba del campo. Dos cholos, un solo corazón. Consciende que es un pecado nuestro amor. Rumbandina. No me vuelvo a enamorar para su vida. En la C de Bolivia. A mi corazón le hice una proforma. Diego del Perú. Por lo que has marchado en el mundo. Gaby Solís. Me hace daño el corazón. Agrupación Musical delirio. Cuando está acá. Erika del Centro. Quema de un vistoso castillo, fantasía en el cielo, fuegos artificiales y la degustación de la torta por aniversario. Te esperamos este 7 de noviembre desde las 5 de la tarde en el Parque Universitario. Municipalidad Distrital de Llanacancha. Ingeniero Julio Cajahuamán Quispe. Alcalde. Tranquilo. Estamos festejando. Estamos festejando.